Música Tenemos al nuevo gerente del Banco Agrario de Sucursal Onda, se trata del administrador financiero Fernando Eliezer Gutiérrez Moreno, aquí en las noticias de las 7. Me presento, mi nombre es Fernando Eliezer Moreno Gutiérrez, yo soy actual director de la oficina de Onda del Banco Agrario de Colombia. El motivo de mi intervención, o de este espacio, es para informarles y también darles las excelentes noticias, que tenemos líneas de crédito para todos los sectores, bien sea desde el sector agropecuario, el sector microempresario, el sector de personas asalariadas, de personas pensionadas, de personas que tengan contrato con empresas. En cuanto al sector agropecuario, manifestándoles que salió este mes las líneas LEG, donde son un programa de líneas especial de crédito, la cual da una tasa de interés subsidiada para algunas líneas que estén dentro de ese programa. Especialmente en el tema de la ganadería, que es un importante reinglón económico de esta zona. Aparte de eso, manifestarles que tenemos líneas de crédito agropecuarias para todos los ámbitos, para la pesca, para la siembra de plátano, la siembra de cítricos, de cultivos de ciclo corto, que son como los reinglones económicos que se ven aquí en el municipio de Onda Tolima. Tenemos facilidad para sacar los créditos, pedimos muy poca documentación, algo que se está viendo en el banco en los últimos años es que la documentación exigida es muy poca, a diferencia de años anteriores que pues si eran un poquito más extensas los requisitos. Tenemos unos plazos y periodos de gracia para las líneas agropecuarias que son de muy fácil acceso, donde los pagos pueden ser de manera trimestral o semestral. En cuanto a la línea de pensionados y asalariados, manifestándoles que tenemos unos plazos también muy asequibles, una tasa de interés bastante competitiva, lo que permite que tengamos unos intereses muy bajos. En cuanto a la línea de microempresarios, tenemos prestamos para aquellas personas que se deseen vincular por primera vez con nuestra entidad, es decir, ese tipo de clientes que nunca han tenido experiencia en el sector financiero mediante la línea de Creo, que es una línea que sacó el banco muy reciente y que beneficia a aquellas personas que nunca han tenido pues historial crediticio en ninguna entidad financiera. Entonces nosotros le damos la oportunidad de fortalecer su microempresa, de que tenga esa capacidad de crecer bien con nosotros, le damos esa pues facilidad de tener ese financiamiento para que tengan una microempresa próspera y fuerte financieramente. Aquí en la oficina de Ondas los esperamos con total amabilidad y cordialidad, nuestro equipo comercial es altamente competitivo y profesional y por lo tanto pues identificará sus necesidades y le brindará la mejor asesoría posible. Nuestro horario de atención al público es de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 11 y 30 de la mañana y de 2 de la tarde a 4 y 30. Los esperamos con total cordialidad y sean bienvenidos a su casa Banco Agrario.